QuickTime es una herramienta que ya viene en nuestro Mac, es muy buena y gratuita para hacer nuestros tutoriales, para grabar la pantalla, pero tiene un problema, y es que no graba el audio interno del ordenador. ¿Quieres ver cómo solucionarlo? Vamos a verlo en el vídeo. Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Hoy quiero enseñarte cómo con un plugin o una extensión y un par de configuraciones podemos solucionar estos problemas de QuickTime. Venga, vamos allá. Voy a abrir la chuletilla que tengo por aquí con los pasos que tenemos que ir siguiendo. Y si te quedas hasta el final, te voy a desvelar cuál es este sonido sorpresa de aquí. Vale, venga, vamos al grano. Lo primero de todo es, hay que descargar esta extensión, IShowYouAudioCapture, que lo que permite es grabar el audio interno del ordenador. Una vez instalado esto, configuramos, venimos aquí a configuración de audio y MIDI, puedes abrir Spotlight, supongo que lo sabes, puedes ir a la lupita o si no, comando espacio, puedes abrir esto. Y le pones aquí MIDI, por ejemplo. Y ya te sale configuración de audio y MIDI. Y te saldrá esto de aquí, esta ventanita. Aquí te saldrá, voy a borrar estos, que son las pruebas que he estado haciendo antes. Aquí te saldrá micrófono integrado, la salida integrada y IShowYouAudioCapture. Esto es lo que hemos instalado ahora. Lo que tenemos que hacer es crear un dispositivo agregado, que lo que va a hacer es como una especie de hub en el que vamos a juntar el micrófono más el audio interno del Mac. Entonces, aquí hay que seleccionar el micrófono integrado y el IShowYou, que es el audio interno. Aquí en fuente de clock lo dejamos en micrófono integrado, la frecuencia 44100 está bien. Y esto lo podemos renombrar. Le podemos poner micro más audio interno. Porque esto es lo que luego vamos a seleccionar en QuickTime para decirle que es la fuente de entrada que queremos que grabe. Y ahora una cosa más, y es que tenemos que crear un dispositivo de salida múltiple para poder escuchar lo que estamos grabando, es decir, poder monitorizarlo bien. Entonces tenemos que seleccionar la salida integrada y el IShowYou. Y aquí, bueno, pues si quieres renombrarlo, doble clic y le decimos salida múltiple, por ejemplo. Vale, ya podemos cerrar esto. Y ahora cerramos aquí y nos venimos a las preferencias del sistema. Las preferencias de sonido, por aquí. Y en entrada lo que tenemos que tener seleccionado es el micrófono externo. Y en la salida tenemos que seleccionar la salida múltiple. No hay ninguna diferencia, ¿vale? Lo único que notarás es que si quieres subir y bajar volumen, no te dejará. Esto solo te deja cuando tienes los auriculares o la salida por efecto seleccionada. Pero no hay problema. Entonces cerramos esto, abrimos QuickTime. Y ya podríamos empezar a grabar, a hacer una nueva grabación de pantalla. Aquí, como ves, en esta pestañita de aquí, ya podemos seleccionar no solamente el micrófono externo que nos dejaba antes, sino que tenemos el dispositivo nuevo que hemos creado nosotros, que es ese micrófono más el audio interno. Ahora podemos empezar a grabar en nuestra pantalla. Reproducimos. Debería estar sonando el micrófono. Y si te reproduzco este sonido, deberías poder escucharlo también, que es lo que queremos. Vale, pues vemos que funciona perfectamente. Ahora simplemente, comando S o archivo guardar. Lo guardamos en el escritorio. Y nada, ya tenemos nuestra grabación de pantalla hecha. Ya tenemos nuestro tutorial grabado. Pues nada, eso es todo. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Y nada, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete, dale a la campanita. Y si crees que puede ayudar a alguien más, compártelo. Eso es todo. Nos vemos. ¡Gracias!